206 años después, nos encontramos luchando para mantener y reafirmar ese sentir libertario y espíritu nacionalista de quienes habitamos en la sagrada tierra de Bolívar, bajo el liderazgo de nuestro comandante y jefe, Nicolás Maduro Moros, quien a través del proceso revolucionario, continúa el legado del comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, conduciéndonos con firmeza a la refundación de la nueva patria, la patria socialista, con un sistema democrático fortalecido, fundamentado en la participación protagónica del pueblo, en aras de definir nuevos rumbos para consolidar los avances de la revolución bolivariana. Hoy, a 206 años de aquella primera palabra de libertad, nos congregamos en Caracas, para conmemorar con este desfile cívico-militar, un año más de la acción pionera de lucha por la libertad de la América del Sur. Hoy, más que nunca, continuamos levantando la bandera libertaria, en búsqueda de los ideales que motivaron a nuestros antecesores a romper las cadenas que nos mantenían atados. Con paso decidido, fuerte marcial y en correcta formación, los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, sueño consolidado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, el 3 de septiembre del 2010, integrada por diversos institutos militares, fundados desde hace más de 200 años, crisol donde se forma y capacitan los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son férreos principios y valores amoristas, socialistas y antiimperialistas los que enmarcan a estos cadetes. Inician este pasaje los tambores mayores de las academias militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, quienes con su altivo y marcial paso se convierten en la figura representativa y emblemática del arrojo, temple, valentía e hidalguía que debe caracterizar al futuro líder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son seguidos por la imponente Gran Banda de Guerra, conformada por los cadetes de las academias de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La Banda de Guerra tiene sus orígenes en la antigüedad para elevar la moral y el espíritu guerrero de los soldados en el frente de batalla, guiándolos hasta el final de la misma con paso firme y constante hacia la gloria. Portan con gallardía sus instrumentos y atuendos que lo distinguen como una unidad que marca la marcha en el quehacer diario de sus academias. En la actualidad, las bandas de guerra son utilizadas para establecer y coordinar el paso de las agrupaciones a pie de los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inicia su pasaje la escolta del estandarte de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionales, antiimperialistas, antioligárquicas y profundamente chavistas. Comanda la agrupación de la Universidad Militar Bolivariana el ciudadano general de brigada Félix Osorio Guzmán, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano.